Hola que tal amigos y amigas, estamos totalmente aquí en vivo en camino desde Houston, Texas en camino hacia el sur para Oklahoma City Aquí les acompaña a sus amigos y servidores de siempre el grupo que siempre es igualado pero nunca duplicado el grupo inocente del norte acompañando aquí a su servidora Gaby Tamés que no la puede escuchar ahí en la radio Ya porque se va a emocionar la raza si la escucha en la radio Y ahorita vamos en camino a una presentación aquí del Far West aquí en la ciudad de East Texas Rios es sobrino de Javier Rios Ahorita vamos aquí en camino a recoger a mi compadre Rios que es sobrino acá del señor Javier Rios seguro que así de ahí de invasores de Nuevo León del estado de Chihuahua Y también trae próximamente Era nomás una intro güey Es mi intro güey, tranquilo güey ¿Quién me ha insultado? Ya dije su religión y la chingada ¿Qué tipo de tipo es? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa Ahí próximamente nos puede estar yendo por ahí en la ciudad de Matamoros, Nuevo León, México También vamos a estar por ahí en su canal favorito de Televisa, Multimedios, Radio Vas a hablar a la mamacista de Rony Treviño Marito Contragón Saludos ahí para... Saludos a una amiga por ahí para Pati Morato de Televisa Ahí... Cántale y abre Ahora sí vamos a cantar esto Muy al estilo no Gaby Tamés Algo que dice... Algo que dice... Algo que dice... Algo pirato diga... ¿Para qué es? Esto que es un cover inédito De su servidor Gaby Tamés Se le declaró un mejor amigo Gaby Esa madre 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 A los niños A los niños A los niños en pañales Oh Riley Háblenle a Ríos porque no sabemos dónde estamos Cántale Cántale A ahorita le marcamos nosotros A ese va a ser mi saludo No cantes pa' qué No te estamos grabando, no cantes ¿Se esperan o qué? Bueno, yo pensé que se iban a esperar Sé que las palabras siguientes No son las que esperabas Tengo miedo de perderte Uno fue ese amistad Y el otro fui de amor No podemos obligar a amar A nuestro corazón Se me declaró Mi mejor amigo dijo que estaba enamorado No sabía cuando había ocurrido Me dijo lo siento Pero yo te quiero Yo no aguanto más Realmente estoy sufriendo Te veo llorar por alguien que no vale la pena Mientras yo te quiero entregar el bar junto con toda su arena Yo te quiero hacer feliz Yo te quiero hacer feliz Yo te quiero para mí Y hoy nos hagas un grito raza Y continuamos con esto que está sonando fuertemente la radio Quiero que me quieras Yo te vi 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 llorando No Bueno con esto nos despedimos Ya no sé para dónde voy Necesito estacionarme Un beso, un abrazo Cuídense Y estén al tanto de nuestros siguientes temas ¡¿No vas?! ¡La palma madre! Mirá porque esta no sirve para manejar Nos va a matar a todos No sé si Lo siento La pinche camineta Mira, mira, mira Mira dónde anda